Bueno chicos Pues ya son las 7 Vamos entrando ya a ultimitina A ver si ha salido hoy domingo chavales Y como veis ya estoy en la oficina Todavía no estoy Al 100% Montado todo He ido super rápido hoy Eran las 6 y pico Y tuve que poner rápidamente el PC, las pantallas y la Play Pero queda todavía mucho que montar Todavía bastante pero que bastante Y si veo mucho apoyo, me lo pedisteis muchos por Twitter Y también por Twitch, si veo mucho apoyo en este vídeo Dejáis bastantes likes y me lo pedís por los comentarios Haré un vídeo con un setup Un room tour o lo que sea de esta oficina Que bueno, como veis pues es una de estas Insonorizadas que está bastante guay A donde me he venido, me falta mucho por montar Pero cuando esté todo acabado, si veo bastante apoyo, le damos ahí Venga, vamos a ver si han metido algo hoy Vale chicos, vamos a mirar En principio Objetivos y todo el tema Regalos de Santi ya lo habían metido Todo lo de los regalos de Foodmas Y todo lo demás, que quedan 2 días y 5 horas Y todo lo demás Squad Battles, nada Hitos ¡Uh! Tenemos un nuevo de hito, ¿no? ¡Jugador de la Liga Santander! ¡Moy Gómez! ¡No hombre, no! Con los que podían haber sacado ¡Por fin hay algo en hitos! ¡Moy Gómez, tío! ¡Jugó en mi Sporting! ¡Por cierto, eh! ¡Moy Gómez! Lo que pasa es que, tío, una carta como estas A estas alturas A estas alturas en las que estamos de juego Un MC A ver, para MC y Google puede ir muy bien Vamos a ver sus stats in game ¿Vale? Vamos a poner aquí conceptual Vamos a ver las stats in game Porque igual es la hostia de tiro y tal para MCO Igual puede ser un MCO de la hostia Vamos a ver, eh Tiene 3 de skills A ver, 5 de pierna mala para MCO Vale, pero 3 de filigranas, tío 3 de filigranas Agilidad tampoco tiene 90 y pico Como los otros Como Trossard o Politano Tampoco corre demasiado 81 de aceleración Tiene buena resistencia Tiene buen efecto 92 de efecto Potencia de tiro y tiro lejano Pues tiene Pero tampoco demasiado Tío, lo veo bastante Bastante Va a ser el primer hito que no recomiende, tío Va a ser el primero, tío Que no recomiende, eh De hitos Va a ser el primero que no recomiende de hitos, tío Me he venido muy abajo, tío Mira que había opciones Todos estábamos pensando, yo que sé En un Morales o Iñaki Ya no Porque ya habían sacado sus cartas SBC Tanto uno full más como el otro momento Pero yo que sé Un Gallá Que muchos hablábamos, ¿no? De la gran temporada que estaba haciendo Gallá Y que podía haber sacado uno Gallá, por ejemplo O cualquier jugador así top, tío Y han sacado a este Moigómez Es que encima Piden victorias Juegos del Barcelona en dos partidos que ganan en Rivals Victorias en Rivals Un jugador del Getafe Y tal Todo victorias Bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Todos Todo victorias Excepto los Asuna Granada Y Mallorca En esto solo te pide que juegues No que ganes Más o menos como el de la Premier Pero es que el de la Premier me parece muchísimo, muchísimo mejor Este Trossard Politano Me parecían mucho mejores que este Que este Moigómez Chicos, lo veo Me A ver Tenéis que tener en cuenta también Que estas cartas, ¿vale? Todavía no ha dicho Ea Ni la fecha Ni cuándo Ni cómo Pero van a mejorar, ¿vale? Este Trossard va a mejorar Este Politano va a mejorar Pero a mí es que no me llama nada Este Moigómez Aunque mejore Si es que tiene bastantes cosas Incluso con esta carta De 86 Superchetada Bastante que mejorar, tío Bastante que mejorar, tío Meh Meh Es que incluso Cazorla Que te lo dan subiendo de niveles Me parece incluso mejor Pero bueno Que lo quiera hacer Ahí está Igual cuando le metan la mejora No se tendrán ganas de hacerlo Pero a mí de momento No me entra ninguna gana Vamos a ver si he metido algo Hoy Vamos aquí a Futmas Tenemos Este desafío ya estaba ¿Vale? De momento aquí nada En SBC es normal Vamos a mirar por aquí Estaba el Miller Más La mejora de IF Que sacaron ayer El desafío de Este está hace ya El Lucas Pizek Este que lo tengo que hacer El de momentos importantes La mejora de Icono Que estaba hace ya No han sacado ningún SBC No han sacado ningún SBC hoy De momento Ninguno Voy a ir hasta el final Por si acaso SBC Lías Como sabéis Sacaron el de la Premier Ya Y no No hay ningún SBC hoy La verdad No hay ningún SBC hoy Ningún SBC hoy Y han sacado a este Moi Gómez Como único Chicos Teníamos todos muchas ganas De que salieran más hitos Y creo que se nos acaba de bajar A todos La La ilusión Con este Moi Gómez No sé Igual a vosotros os parece una barbaridad A mí no me llama demasiado Mira que como jugador En la vida real Pues me gusta Todo mi esporte Y máximo respeto ¿No? A Moi Gómez Pero a mí no me dice nada Este SBC O sea Este hito No sé si vosotros Que opinaréis de él Dejádmelo por comentarios Y nada más chicos Como siempre Si apoyáis bastante El vídeo pues Traeré Cuando esté acabado El setup Y como ha quedado La oficina En esta zona Insonorizada Y tal Espero que os Que os mole Y si dejáis bastante apoyo Y nada más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Tenemos este Moi Gómez Y ningún SBC nuevo El El día de hoy Esperemos que también Dentro de poco Pues saque también El SBC de Ligas De la Liga Santander Espero que ahí Si que haya jugadores decentes Porque últimamente Decepción total Tanto los SBCs de Ligas Como este hito De Moi Gómez Últimamente Decepción total Si que ayer bien Con lo de Promes Pero hoy Decepción total Con este juego Si me acuerdo De lo que opináis Y nos vemos En el próximo vídeo Y no puedo tapar Porque el PC Lo tengo aquí La consola aquí Y tengo que detener aquí Así que ya no puedo despedir Tapando la webcam A no ser que me compre otra Que sería un poco loco Pero bueno Nos vemos en la próxima Chavales Adiós